El programa de custodia agraria se basa en un acuerdo de prácticas agrarias sostenibles. Por un lado, las fincas se comprometen a adoptar una serie de buenas prácticas que benefician al medioambiente. Como reconocimiento a este compromiso que beneficia a toda la sociedad, el GOP se compromete a ayudar a estos agricultores y agricultoras a través de diferentes vías. Una de estas vías sería la formación y el asesoramiento en temas relacionados con la gestión sostenible de la finca. Sabemos que la educación es básica, pero también somos conscientes de que las personas que se dedican al campo van muy cargadas de trabajo. Es por eso que seleccionamos temas concretos, que les sean de utilidad, que les ayuden a mejorar la productividad agraria y a la vez reducir los costes de producción. Conscientes de lo que supone dedicarse a la agricultura o a la ganadería, concentramos estas formaciones en uno o dos días y damos opción de que cada persona pueda elegir los temas que les resulten más interesantes. Intentamos que sean en época de menor carga de trabajo y siempre propiciamos que haya un tiempo reservado al intercambio de experiencias, un espacio distendido donde los formadores y los agricultores puedan compartir de tú a tú. Una de las actividades que organizamos, podríamos decir ya que casi históricamente, porque llevamos 15 ediciones, es el Seminario de Agricultura y Medio Ambiente. Es un evento anual en el que se presentan experiencias inspiradoras. La clave está en el relato en primera persona, ya que son los protagonistas los que vienen a compartir las historias. Ellos nos explican los aciertos, pero también sus errores y las lecciones que han aprendido. Actualmente también organizamos cursos técnicos, que incluyen teoría y práctica en un mismo día. Estos tratan temas muy diversos, como la gestión natural de plagas, o la fertilidad del suelo, el pastoreo dirigido o los abonos verdes. En estos cursos ya sí entramos al detalle de cómo aplicar las prácticas concretas en cada finca. Nos hemos dado cuenta que un punto muy clave a la hora de trasladar la teoría a la práctica es el acompañamiento del agricultor o agricultora en sus primeros pasos cuando está aplicando estas nuevas técnicas. Por eso hemos apostado fuertemente por estos asesoramientos después de cada uno de los cursos temáticos que organizamos. De entre las fincas que acuden a cada uno de estos cursos temáticos, aquellas que deciden implementar lo aprendido, pueden optar por el acompañamiento de una asesoría especializada, que les ayuda a poner en marcha la nueva técnica y les resuelve las dudas que vayan apareciendo durante el tiempo necesario. Hasta aquí un pequeño resumen de las actividades que realizamos en el programa de custodia agraria en materia de formación y asesoramiento. Esta es solo una de las vías de acción que tomamos, ya que también trabajamos a través de las actuaciones directas en fincas, la promoción de sus productos y con la sociedad en general, a través del voluntariado y la educación ambiental, además de otras actividades que os iremos explicando en los siguientes vídeos. Gracias. 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 Gracias.